Con estas alabanzas quiero ayudar a mi hermano Pastor Giófilo, Cumia Salania, en Araujo, en el estado de San Vale, en Estados Unidos, Norteamérica. Vamos Pastor, fuerza, seguir adelante. Y no te rizas ni en agua y mi espal, y no te rizas ni en el pecho y mi espal, y no te rizas ni en la boca, y no te rizas ni en la boca. Y no te rizas ni en la boca, y no te rizas ni en la boca. Música 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 Vamos pastor, molesto, pae, que por si tu espada Ve alabanza con acta de aristo, punta, mami Música Gracias Jesús Música Música Música